¿Creen que la bondad se puede enseñar? Yo quiero que ahora mismo usted sea parte de nuestra conversación entrando a despiertamerica.com diagonal, vota y nos diga qué piensa. ¿Cuál es su opinión? ¿Se puede enseñar a una persona a ser bondadoso? Lana. Se enseña con el ejemplo. De acuerdo. Cuando estamos hablando de niños en algunas partes del mundo que les enseñan a ser soldados a los 6 años de edad, les están enseñando un niño que yo he visto claro, he visto un video en donde ponen que fue hecho en España y había un grupo de niñitos varones y una niña y entonces iban y le decían al niño que se ponga adelante y le decían bueno, pégale, pégale a la niña. Buenísimo estuvo ese video. Y los niños ya, no, no puedo, uno tras otro, a ninguno de esos niños les habían enseñado a abusar a las niñas, pero si se lo enseñan, le parece lo más normal. Y después les preguntaban, dale un beso y le daban el beso. Exactamente, entonces es cuestión de enseñanza. Si enseñas a los niños a ser bondadosos, a compartir, a no ser egoístas, eso es lo que van a aprender. Sí, pero depende del método. Pero déjame decirte, en ese video estuvo bien. Sí, pero depende del método como esas cosas enseñan. En ese video estuvo muy bueno porque déjame decirte, a mí me llamó muchísimo la atención y la palabra de uno de los niños al final, porque él le está diciendo, pero ¿por qué no le das? Lo mira con cara de qué, porque soy hombre. O sea, y estamos hablando de un niño de 7 años. Porque soy hombre. Y a las mujeres no se les pega. ¿Me entiende? Y a las mujeres no se les pega. O sea, ese tipo de cosas, él lo dijo solamente con su mirada. O sea, está mirando a un hombre y diciéndole, o sea, estás hablando en serio, te tengo que decir yo que porque soy hombre no le doy a una mujer. O sea, eso fue lo que yo capté. Me pareció maravilloso. A los niños yo entiendo que se les pueden enseñar muchísimas cosas. Ese tipo de cosas, como dicen con el ejemplo, se pueden aprender. Y desde temprana edad es mucho más fácil. Cuando tú estás grande, yo conozco dos o tres y lo digo a calzón quitado. Yo tengo dos o tres panas, mi pana que, Dios mío, o sea, no aprendieron nunca a ser bondadosos. Y hoy en día tienen muchísimos problemas, desde divorcios hasta problemas con la familia. Marcela, Marcela. ¿A qué sirve también? Pongámonos a pensar. En que haya una clase en el colegio, que no sea matemática, ni ciencia, ni biología, sino que sea bondad, cuando ese niño llega a la casa y lo único que recibe es honor. Es lo que te iba a decir. Entonces, creo que sí es importante el hecho de incluir una materia en el colegio o incluir una jornada que tenga que ver con la bondad. Pero yo creo que no solamente es para los hijos. Yo también creo que son para los padres, las personas que cuidan, las personas que cuidan. ¿No crees que ese niño llega ya con esa clase o algo y le comenta a los papás? Capaz que ahora el niño es el que le enseña el papá. Sí, puede ser. Pero, Rosy, no sé si estás de acuerdo conmigo. Estoy 100% de acuerdo contigo. Esta clase se me hace muy buena como suplemento a lo que ya debe de estar en casa. A veces dejamos que la escuela nos enseñe mucho a los niños de lo que nosotros debemos estar enseñando. Y es con el ejemplo. Y a cierta edad, creo que como hasta los 8, 9, 10 años, ya para los 15. Si quieres enseñar bondad, creo que ya es muy tarde. Pero hay una realidad muy triste que es que hoy en día los padres están trabajando y en la casa. Es muy relativo lo que le pueden enseñar porque con suerte tienen tiempo de comer juntos con los niños después de trabajar. Muchas veces no hay mucha interacción entre los padres y los hijos. Entonces es importante que por lo menos en la escuela les den otro ángulo de cómo son las cosas. Y otra posibilidad en la vida. Es decir, no hay que ser siempre malo, egoísta y bullying. Nana, pero ¿cuál es la manera de enseñar a un niño también? La matemática, ¿cómo se enseña? Se enseña generalmente o antes se enseñaba en un tablero, practicando y tal, y ahora hay como, y hay de todo. Pero la bondad tiene que ver un poco más con la interacción con los demás. O sea, que si hay una clase de bondad en el colegio, tiene que haber una salida de estos niños a lugares donde podrían interactuar con otros niños para poder ser bondadosos. A mí me cuela. Sí, exacto. A mí me cuela, el recreo, se pueden practicar lo que aprendieron. Exacto, pero en el tablero, que es la bondad y así no funciona tanto. Pero es que está peor, como dices tú, que no sean bondadosos los papás y tampoco tienes la clase, entonces por ningún lado va a aprenderla. Por lo menos que tenga algo en la escuela. De acuerdo. ¿Y cómo se va la nota? Allá va. ¿Cómo se va a dar la nota? Porque si yo estoy siendo bondadosa para recibir la buena nota, ¿cómo lo voy a usar? Si yo fuera la maestra. Oye, si yo fuera la maestra, le pusiera una prueba incógnita. Por ejemplo, que no supiera que va al colegio, va a una niña y se me cayó. Pues se cuelgan dos otras y otros pasan. No, no.